Estamos hartos de ver películas o series donde los hermanos no se parecen en nada, pero es que a veces la realidad supera la ficción. Algunos de los personajes más famosos del mundo del espectáculo tienen hermanos de los que fijo no habías oído hablar. Scarlett Johansson, aparte de ser guapa con avaricia, comparte genes con Hunter. Que la verdad es que es extraño, porque con gafas parece el típico nerd que va de Starbucks a charla tarde, pero cuando se las quita... Kate y Oliver Hudson son dos actores y nos gustaría saber qué marca de cereales comían de pequeños, porque está claro que les sentaron muy bien. Aunque tenemos una mala noticia, chicos y chicas. Ambos están pillados. Si vivisteis los 90, seguro que os acordáis de la memorable actuación de Camerón Díaz en la máscara. Posiblemente si la cantante del Cocobongo y posterior Ángel de Charlie algún día tiene ganas de... no trabajar, pues puede enviar a su hermana mayor, Simaine, porque la verdad es que son como dos gotas de agua. Nuestra dulce Hermión ha crecido. Y con ella, su hermano Alex, que tiene la misma cara que ella. Más de uno intentaría echarles un hechizo a los Watson, a ver si caen. Parece ser que esto de ser todos guapos en la familia es lo mismo que les pasa en la casa de los Watson. La supermodelo brasileña, Diesel Watson, tiene cuatro hermanas y una gemela. Y con esto nos demuestran que la belleza a veces es cosa de genes. Chris Redworth, más conocido como Thor, tiene también dos atractivos hermanos, Luke y Liam. No tenemos muy claro si lo de actuar como uno de los Vengadores es una tapadera para ocultar que igual en realidad sí que es un dios. Y hablando de Vengadores, Chris Evans, el famoso Capitán América, a lo mejor le vendría bien un aliado y su hermano Scott da un poco el pego. Cuando eres actor, director, cantante y te llamas Jared Leto necesitas que alguien te pueda sustituir en algún momento. Y si encima Jared tiene un hermano que además sabe posar como buen modelo, pues oye. La española más famosa de Hollywood, Penélope Cruz, no es la única celebrity de la familia. A todos nos suena porque aquí el que más y el que menos ha podido ver algún que otro capítulo de un paso adelante. Opa para los amigos, opa dance para los muy fans. Aunque igual Mónica es más bailarina que a Trid, nadie puede negar que las dos son clavaditas. Venga, este último os lo haremos en forma de pregunta. ¿De quién creéis que será el hermano de este buen muchacho llamado Doug? Si habéis contestado Brad Pitt, habéis acertado. Si habéis contestado cualquier otra persona, habéis fallado. Lo sentimos siempre. Podéis volver a miraros el vídeo a ver si os inspiráis.